Música 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 Hola, mamita, ¿ahí está mi mamita? Mira, mamita, guay, con daño, mira. Voy. Venga, vamos a cambiar, ¿hay que poner la mesa? ¡Pobrita, guay, qué! Pongo esto y lo ordeno. Voy a ordenar esto. ¿Qué hace? ¿Está dándolo comiendo a hacer el cigarrón? ¿Qué pasa? Ay, que gacha tiene Tiene más gacha Tenemos que buscar un sitio para guardar Los vestiditos de Rubén Tenemos que buscar un sitio para guardar